Vos querias probar Si Bueno Vamos a probar Cinema o Derecho o Redo Lo que hacemos es chequear todo Chequear los monitores Darle 10 minutos de recreo Hacemos una, dos pasadas Vemos a ver cual no No hay nada Bordona Gol Bueno Tom Ahora le pedimos que los pase Dejales abiertos si queres Y ponelos Over En estéreo Dejales un segundo Atento eh Esta corriente es tan Poderosa como el viento Salgo de nuevo a buscar Lo que resolví en intentos Algo me seduce Elijo escuchar Lo que por señal entiendo Crece el movimiento así Así Hagan correr la voz Lo importante está en lo que nos hace bien Hablar sin miedo, actuar, agitar de verdad No te dejes vencer No te dejes vencer Hagan correr la voz El boca en boca es ley Hagan correr la voz No te dejes vencer No te dejes vencer No me deja excusar No van en esos pretextos Siento hoy que estoy aquí Para demostrar que puedo Algo me seduce Elijo escuchar Lo que por señal entiendo Crece el movimiento así, así Hagan correr la voz, lo importante está en lo que nos hace bien Hablar sin miedo, actuar, agitar de verdad, no te dejes vencer Hagan correr la voz, en boca en boca es ley Hagan correr la voz, no te dejes vencer Está sonando otra vez, sigue existiendo, no lo ves Está sonando otra vez, sigue existiendo, no lo ves No te dejes vencer Gracias.